A mí me hicieron viajar un poco a la infancia con esas imágenes de las tazas giratorias. Ah, ¿viste? En el Little Park. Y el Dumbo volador. Dumbo, Dumbo volador. ¿Qué parece simple? El Dumbo volador puede ser complicado. Yo te voy a decir algo. Los chicos, los más chiquitos, algunos millenials, no saben el valor que había que tener para subirse a la montaña rusa al Little Park. Había que tener agallas, había que tener agallas. Había que tener agallas. Después Parque de la Costa, después Parque de la Costa. Parque de la Costa, pero yo te dije, la del Little Park. Cuando sonaban los bulemanes, cuando se llevaba de arriba, te digo, bajaba sombre. Bueno, de hecho, el mantenimiento después se supo que no era el mejor en el Little Park. Bueno, por eso, pero había que subirse. Era otro juego ese, el Matterhorn, que tuvo un accidente inclusive. Tuvo problemas con Matterhorn. Exactamente. El Dumbo era uno de los... Ale vivía ahí adentro. No, pero he ido, sí, claro. Muchas veces. Silvia, personal doméstico. Personal doméstico, sí, llegó septiembre, un mes con varias novedades para el bolsillo y una de ellas son las novedades para el pago al personal doméstico, servicio de casas particulares. Una de las novedades que hay es que, además de un aumento de sueldo que está previsto, es que se viene ahora el pago por antigüedad. Es algo novedoso que salió en la última resolución que hubo de la Comisión del Ministerio de Trabajo que trata sobre estos temas y se puso que la vigencia es a partir del primero de septiembre de este año. Esto se había publicado en el boletín oficial en el mes de junio. ¿Qué significa esto? Bueno, que a partir del sueldo correspondiente a este mes, que se paga en los primeros días de octubre, o bueno, depende cómo cada uno estructure sus pagos, hay que agregar a lo que corresponde pagar como salario mínimo o más, porque algunos pagan algo por encima de eso, un 1% por cada año trabajado. Pero lo que dice la resolución, también lo aclara, es que la medida no tiene efecto retroactivo. ¿Eso qué significa? Bueno, que a partir de este mes, entonces, se va a sumar este 1% para las personas que ya estaban trabajando desde hace un año o más, en una casa en particular, pero si estaban trabajando, si están trabajando desde hace 2, 3, 4, 10 años o más, bueno, eso no se cuenta, lo de atrás no cuenta, sino que la obligatoriedad es pagar por ahora un año. Y después, bueno, a medida que se sumen otros años, obviamente ir sumando ese porcentaje. Esto, bueno, como decía Rige desde este mes, en el que también está ya vigente un incremento de salarios que es del 12%, con lo cual, no sé si llegamos a tener las placas... ¿A cuánto queda el...? A ver, no nos avisa. Es por hora, ¿no? Con los datos. Es por hora o por mes, está también el sueldo de la jornada completa. Y las distintas categorías también. Cuando tengamos las placas, las ponemos. Pero mientras buscamos las placas, Silvia, te quiero preguntar, tema pandemia, muchos no podían trabajar, no podían llegar, no podían viajar. ¿Se perdieron puestos de trabajo? Se perdieron muchos puestos de trabajo, ¿recordás cómo pasó en toda la economía del segundo trimestre? ¿En blanco o en negro? La gran mayoría de los que se perdió estaban en negro. Estamos hablando de un sector muy poco protegido por varias cuestiones, ¿no? ¿Económicas, culturales? Se estima que entre 70 y 80% del personal antes de empezar la pandemia no estaba registrado. Estas son estimaciones que surgen a partir de datos oficiales del propio INDEC. Y en ese segundo trimestre de 2020, el más complicado para todos, cuarentena estricta, si vos comparabas con el primer trimestre, había caído un 38% la cantidad de personas que decían estar en esta actividad. ¿Qué pasó ahora? Primer trimestre de 2021 es el último dato que tenemos. Bueno, cuando haces la comparación con el primer trimestre de 2020, o sea, el periodo previo a la cuarentena, la pandemia, sigue una caída enorme también. Es un 30% menos que hay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que mientras en otros sectores de la actividad de la economía la cantidad de ocupaciones se fue recuperando más o menos intensamente como para volver a los niveles previos, en el caso del servicio doméstico sigue muy por debajo de lo que era previo a la pandemia. Y acá hay varias cuestiones que influyen también. También, obviamente, la propia situación económica de las familias, de los hogares, las personas que emplean. Si ellos se quedaron sin trabajo. Exacto, o cayeron sus ingresos. Y también factores culturales, ¿no? El famoso, bueno, quedate en casa, por ahí te acostumbraste a hacer más cosas vos, a estar más tiempo en el hogar. Una tendencia que también se dio bastante es la reducción de horas de trabajo del personal que está en las casas. Menos días, menos horas. Menos días, menos horas, incluso firmado, ¿no? O sea, formalmente esto hecho con acuerdos. Y también afectó mucho, ahora no porque, bueno, gran parte volvió a la actividad, pero el año pasado a todo el personal de limpieza, de mantenimiento, que puede ser personal doméstico, no trabajan en hogares, pero trabajan en oficinas, por ejemplo. Las oficinas no funcionaban, y ese sector también que se quedó afuera. Y las niñeras, las niñeras, las niñeras lo mismo. Cuidadores de adultos mayores, todo un tema ha sido para ese sector. Y al ser un sector con tan alta tasa de informalidad, tampoco en la práctica, tampoco es válida la medida de protección que había querido poner el gobierno con esto de los despidos están prohibidos, y además a la par la doble indemnización. Y todo eso, cuando tenés un sector tan informal y dependiente de familias empleadoras y no de empresas, que además las empresas fueron ayudadas con planes del gobierno para pagar salarios, las familias no, la verdad. Bueno, tenés este efecto, ¿no? De una caída muy fuerte en el nivel de empleo, pero que además es más persistente, más persistente que en otros sectores. Silvia, septiembre es un mes donde el INDEC da a conocer estos datos, ¿no? Pobreza, desempleo. Sí, vamos a conocer datos del segundo trimestre, que todavía no están. Estos datos que yo te mencionaba antes corresponden al primer trimestre del año. Y en septiembre dan, la encuesta permanente de hogares, es da segundo trimestre, o sea, hasta junio. Sí. Y esto lo vamos a conocer este mes. Y ahí algunos analistas ya dicen que la pobreza va a estar pisando los 50 puntos. Los 50 puntos, sí, sí. Sí, hay que ver también por una cuestión, bueno, esto de falta de recuperación de empleo en estos sectores que son justamente los más vulnerables, los de menores ingresos, y además el tema de la inflación, ¿no? Que si hoy la medís interanualmente está en alrededor del 50%, por más que ahora, bueno, se habla de unos meses con una inflación un poco más baja, pero bueno, estamos hablando de algunas décimas y además, según lo que dicen los analistas, también de un efecto más bien transitorio, ¿no? De una inflación que viene a la baja para seguir así una tendencia de largo plazo. Gracias Silvia, de nada.